liturgia de las horas oración de la tarde vísperas memoria de san agustín obispo y doctor de la iglesia dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén igno hora de la tarde fin de las labores amo de las viñas paga los trabajos de tus viñadores al romper el día nos apalabraste cuidamos tu viña del alba a la tarde ahora que nos pagas nos lo das de balde que a jornal de gloria no hay trabajo grande das al de la tarde lo que al mañanero son tuyas las horas y tuyo el viñedo a lo que sembramos dale crecimiento tú que eres la viña cuida a los sarmientos amén salmo 26 primera parte antífona el señor es mi luz y mi salvación a quien temeré el señor es la defensa de mi vida quien me hará temblar cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne ellos enemigos y adversarios tropiezan y caen si un ejército acampa contra mí mi corazón no tiembla si me declaran la guerra me siento tranquilo una cosa pido al señor eso buscaré habitar en la casa del señor por los días de mi vida gozar de la dulzura del señor contemplando su templo él me protegerá en su tienda el día del peligro me esconderá en lo escondido de su morada me alzará sobre la roca y así levantaré la cabeza sobre el enemigo que me cerca en su tienda sacrificaré sacrificios de aclamación cantaré y tocaré para el señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor es mi luz y mi salvación a quien temeré salmo 26 segunda parte antífona tu rostro buscaré señor no me escondas tu rostro escúchame señor que te llamo ten piedad respóndeme oigo en mi corazón busca mi rostro tu rostro buscaré señor no me escondas tu rostro no rechaces con ira a tu siervo que tú eres mi auxilio no me deseches no me abandones dios de mi salvación si mi padre y mi madre me abandonan el señor me recogerá señor enséñame tu camino guíame por la senda llana porque tengo enemigos no me entregues a la hazaña de mi adversario porque se levantan contra mí testigos falsos que respiran violencia espero gozar de la dicha del señor en el país de la vida espera en el señor sé valiente ten ánimo espera en el señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tu rostro buscaré señor no me escondas tu rostro cántico de colosenses capítulo 1 antífona él es el primogénito de toda criatura es el primero en todo damos gracias a dios padre que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su hijo querido por cuya sangre hemos recibido la redención el perdón de los pecados él es imagen de dios invisible primogénito de toda criatura pues por medio de él fueron creadas todas las cosas celestes y terrestres visibles e invisibles tronos dominaciones principados potestades todo fue creado por él y para él él es anterior a todo y todo se mantiene en él él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia él es el principio el primogénito de entre los muertos y así es el primero en todo porque en él quiso dios que residiera toda plenitud y por él quiso reconciliar consigo todas las cosas haciendo la paz por la sangre de su cruz con todos los seres así del cielo como de la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén él es el primogénito de toda criatura es el primero en todo lectura breve santiago capítulo 1 lleven a la práctica la palabra y no se limiten a escucharla engañándose a ustedes mismos el que se concentra en el estudio de la ley perfecta la que hace libre y es constante no como oyente olvidadizo sino para ponerla por obra éste encontrará la felicidad en practicarla responsorio breve sálvame señor y ten misericordia de mí sálvame señor y ten misericordia de mí no arrebates mi alma con los pecadores ten misericordia de mí gloria al padre y al hijo y al espíritu santo sálvame señor y ten misericordia de mí cántico evangélico antífona tarde te amé hermosura tan antigua y tan nueva tarde te amé me llamaste y clamaste y quebrantaste mi sordera proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tarde te amé hermosura tan antigua y tan nueva tarde te amé me llamaste y clamaste y quebrantaste mi sordera preces oremos hermanos a dios padre que en su amor nos mira como hijos y digámosle muéstranos señor la abundancia de tu amor acuérdate señor de tu iglesia guárdala de todo mal y haz que crezca en tu amor muéstranos señor la abundancia de tu amor que todos los pueblos señor te reconozcan como el único dios verdadero y a jesucristo como el salvador que tú has enviado muéstranos señor la abundancia de tu amor nuestros parientes y bienhechores concédeles tus bienes y que tu bondad les dé la vida eterna muéstranos señor la abundancia de tu amor te pedimos señor por los trabajadores que sufren alivia sus dificultades y haz que todos los hombres reconozcan su dignidad muéstranos señor la abundancia de tu amor unidos fraternalmente como hermanos de una misma familia invoquemos a nuestro padre común padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración renueva señor en tu iglesia aquel espíritu que con tanta abundancia otorgaste al obispo san agustín para que también nosotros tengamos sed de ti única fuente de la verdadera sabiduría y en ti único manantial del verdadero amor encuentre descanso nuestro corazón por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén 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 Gracias por ver el video